¿Qué onda, plebes? Aquí estamos en otro video de su amigo Noel Crazy Bueno, plebes, pues Perdón, plebes, que tengo hambre El día de hoy Vamos a hacer una bromita a Noel Va a estar pelicona Porque le voy a hacer creer Que estoy hablando con otro vato Y que ese vato pues ya me miró Y ya pasó lo que tenía que pasar Y que me quiere volver a ver Entonces Ya ahorita puse de acuerdo a una de las plebes Para que me hable Y a ver qué rollo Y pues me tocó grabar solita Se me ocurrió ahorita Están haciendo las quesadillas Aparte me pago una de muchas Porque la neta Sí se ha pasado a lanza Conmigo y con todos Miren, plebes Aquí estos son las quesadillas Están casi listas ¿Por qué? Ya no tardan en llegar Ahorita se me ocurrió Creo que ahí voy a acomodar el teléfono Dentro de una de las casas Para que se mire hacia acá Para el comedor Ahí disculpen el cochinero Pero pues es que Mi marido se la pasa grabando En esa madre Y Yo sospecho Sospecho Que la neta Pues Esta noche no cena la pancha Plebes Porque Se va a enojar Machín se va a enojar Aunque le diga Es una broma No le va a importar Y la neta Va a ser esto de que Va a apostar Me va a tocar hablar Con el culo de él Porque Neta No me va a hablar Yo no Yo siento que ya no me va a hablar Plebes Aunque sea unos días Pero pues Vamos a ver qué rollo Hay que esperarlo Ahí viene ella Que vean Ya puse de acuerdo Una de las plebes Este Ahorita le voy a cambiar el nombre Dijo que ella Si fuera vato Le gustaría llamarse Cristian Le vamos a poner un corazón Así de mamón Bueno Vamos a marcar A ver qué dice el Cristian Mándale ¿Qué estabas haciendo Joto? Estoy cogiéndose Güey Ay no mames Güey ¿Es neta? Sí Híjame la chingada Güey ¿Y mi broma? Pues estoy esperando Que me llegue tu mensaje Güey Bueno pues Te dije que te iba a marcar Oye Ah ok Bueno ¿Qué? No 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 lo voy a dejar Que te conteste Güey Porque vas a ver Desde el principio Lo que quiero es que se salga A la casa Pero si me marcas Dos veces Pero eso ya va a ser Después de los mensajes ¿No? Simón Ya sabes que me voy a Te voy a poner primero Me la pasé muy a gusto Loche Me gustó a mí también Me gustó a mí también A mí también me gustó Espero verte pronto Un beso Golosa Y como no vas a contestar Te voy a marcar Sí Y de ahí De esa primera llamada Me espero 10 minutos Y te vuelvo a marcar Mmm ¿O cuánto? Sí O O no Ya no me marques Ya no me marques Y Este Voy a Ok Luego que te tardas Después de la primera llamada Pues te vuelvo a marcar Nomás para que veas Que te estoy chingando Simón Pero le voy a arrebatar El teléfono Y no voy a dejar Que te conteste nada Hasta que se salga Amputado Porque es mi A donde quiero llegar A mí también En cuanto yo ya te tenga Que enviar el primer mensaje Te voy a marcar Y te voy a colgar Cuando me tengas que mandar El mensaje Ok Los mensajes Simón A repos Salve Luego pues aquí Voy a sacar Estas Chingaderas A ver Qué rollo A ver ¿Por dónde se lo hago? Yo creo que aquí va a ser Y ahorita ya me mandó un mensaje Que ya venía para acá Porque siempre me avisa Cuando ya viene en camino Para Que le vaya haciendo La comida Pues Entonces No sé por qué siento Que la neta Va a quedar bien Si se la va a tragar Completita Y sin audarse A ver Ahí está Yo creo que sí Cabe aquí Vamos a ver Qué rollo Ahí no se mira Bueno Sí que está Ahí lo voy a dejar Y me va a apurar Porque Ya no tardé en llegar Aquel Vamos a ver Treve Ya lo puse de acuerdo Con esta Treve Voy a dejar el teléfono Donde siempre lo dejo Ahí Así Para el que ya llegó Vamos a ver Ahora si viene Así Muérde Ay, cansado ¿Qué quieres darme? Pues tengo hambre Porque sé Pues ya No te voy a dar No me hago No me hago Un chingo de sé Nadie voy ¿Por qué no es tan tarde? Pues el tráfito Y aparte Andado ocupado La verdad Solo me nado Ahorita Para 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 decirle Que voy a subir El video Que grabamos Lo voy a editar Ahorita A ver ¿Y? ¿Qué trae? Está bien Que Fuera por su casa Me he dicho Vamos a un tráfito Voy a cenar Ayer no Poder No me modo A la otra Le voy a echar Veneno para rato Para morir No ¿Tú no vas a comer? ¿Ya hiciste la comida? Sí Porque me voy a tomar La medicina Y me voy a comer ¿Vas a comer? ¿Vas a tomar agua o todo el jugo? Dame el jugo ¿De cuál? ¿Eh? ¿Qué jugo? ¿De jugo? ¿De jugo o de piña? Sí Porque la piña no lo metiera Toma el jugo Toma el jugo Toma el jugo Toma el jugo yo conozco a todos y que casualidad que ese no, con corazón no tiene es gay ¿cuál es gay? ¿quién es? es gay, pero dámelo eso es más que ¿qué mamá? esto se va a poner feo esto que estás poniendo, ¿qué? ¿qué pasa? no me das risa, no mames, déjate pensar ¿qué puso? ¿qué puso? ¿pues tú estás hablando con él? no no, ¿cuánto? ¿tú vas a hacer esto, mamá? ¿qué? no me das risa ya, si tú te miras es ridículo no, siéntese nada, no te puedo ¿qué? ¿qué de qué? ¿qué? ¿qué te estás poniendo? ¿qué puso? ¿por qué te puso? pues leílo, porque no pues ya mire ¿qué puso? ¿qué puso? no mames, no, no, no o sea, mamá, ¿qué? ¿por qué? ¿en qué momento me hizo con el teléfono? si te llamas pues cuando llegué, miré que tú no, yo en corazón tú no tienes con corazón a nadie nomás, es que es casualidad que ese sí yo nunca te le vi su teléfono pero no mames a ver pues ¿quién es? te estoy preguntando bien dime quién es es uno de los plebes ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué dice que le gustó volver a ver? ¿eso qué? ¡ya valió madres! a ver, ¿cómo? no, ahí está, mira no me da risa ¿qué? eso mamá ¿qué te estoy preguntando? nada ¿cómo que nada? no me da risa ¿cómo que nada? mira, ¿qué le estás hablando? no, ¿qué le estás hablando? ¿qué le estás diciendo? no me da risa eso ya, no sea ridículo no lo voy a ver ¿cuál es ridículo? dime pues ¿qué tuviste que ver con él o qué? nada no estoy jugando no ve pues déjame ver ¿qué dices? porque me da risa ¿qué le estás diciendo? te estoy preguntando bien me da risa no, no me da risa me estoy preguntando bien dime qué ¿qué pedo? dime qué pedo con eso pues pero ¿por qué? no me está poniendo nada no mames señor la neta me hubieras dicho las cosas di qué quieres ¿o qué? ¿cómo que nada? no quiero y te sigue hablando ¿qué hiciste o qué? no mames todo lo que ando haciendo todo bien para seguro estar bien y la verga fíjate sale con esos panchos como si nada ¿no te importa o qué? un poquito oye tranquilo viejo pues algo malo de renta no puedo no puedo no puedo abre el teléfono abre el teléfono es que si me puso la y me puso esto ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿cuál broma? ¿qué quieres? ¿qué quieres? es una broma ¿cuál broma? no, 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 déjate Pancho ¿qué broma? ¿broma de qué? ya cálmate ¿qué broma? es una broma, mira yo miro otra cosa mientras ocupada se pasa de ver a la Samanta ¿cuál Samanta? es la Samanta ya cálmate es una broma salud a YouTube queridísimo Noel ¿qué hiciste? ya, ustedes son chico no me da risa la neta me dan ganas de greñarte no mames no le vamos a marcar al Christian le vamos a marcar al Christian así que sí nos gustó mucho pobre tío pobre tío que te conté tu nombre vas a ver ¿qué me vas a hacer? no, no, no ¿qué me vas a hacer? esa mamá es qué esa mamá es qué se va a estrenar mira, ¿por qué no te contesta? ¿por qué no te contesta? es una broma ¿cuál es tu pancha o qué? ¿cuál es tu pancha o qué? güey me estrelló el plato en la mesa ya, ya, quítame esa madre a ver ya, quítame a ver, a ver habla con tu mamá con mi amante ándale habla con mi amante no, vas a ver al rato, al rato plebes pues no quería grabar el final plebes, la neta se pasó de lanza, eh se imaginan si o no, plebes ¿ustedes cómo se pondrían? a ver no, no, plebes le dieran algo bien mal que ya definitivamente una infeliz ya, ya, ya pues ya te dije ya les dije si ahorita no escucharon que le había gustado mucho y que a ver si cuando lo volví a ver y todo eso vas a ver a mí no me da risa plebes, la neta si lo notaron yo me estaba pegando de la risa pues o sea no sé y como que eso él se enoja más pues porque se ríen de él y se enoja más quedó les dije que iba a quedar bien chingona la broma y que se iba a enojar se enoja como todo esta noche no se enoja pancha mi amor no, no, no no, no, no es una cosa es un verdadero hombre no, no, no no, porque si me divorcio de ti ahí estamos, plebes ahí son tortillas ay, disculpen denle like suscríbanse compartan ya saben y muchas gracias por lo que miran nuestros videos y ahí estamos por cualquier cosa ay, pongan ahí los comentarios si quieren que les siga haciendo bromas no, les toca espere la venganza chau 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 Gracias.